Muy bien, a través de los grupos familiares, particularmente durante este mes de septiembre, hemos comenzado a recordar la persona y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, en esta mañana quiero hacer referencia a uno de los eventos quizá olvidados en el calendario litúrgico de la Iglesia, pero que es tan importante como los otros eventos, me refiero a la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Porque uno de los eventos, como decía, que hacen parte de la historia de la salvación y que se celebra en el calendario cristiano, 50 días después de la Pascua, es precisamente el Pentecostés. Este año, por si ustedes no sabían, la celebración correspondió al domingo 8 de julio. Sin embargo, y como muestra de la prioridad de nuestra sociedad, esa fecha seguramente pasó desapercibida para la mayoría. Por eso, en esta mañana quiero hablar acerca del Pentecostés. No para revivir aquel acontecimiento histórico como tal, sino principalmente para recordar su significado teológico y profético para la Iglesia de todos los tiempos, también para nosotros hoy, aquí y ahora. La venida del Espíritu Santo es el evento descrito por el médico Lucas, en el capítulo 2, versículos 1 al 12 del Libro de los Hechos, pasaje que ustedes comenzaron a estudiar ayer en sus respectivos grupos familiares. Pero ese evento fue a la vez el cumplimiento de la promesa dada por el Señor Jesucristo a sus discípulos y el cumplimiento profético de la fiesta de Pentecostés, establecida por Dios en el Antiguo Testamento, tal y como se describe en el Libro de Levítico, el capítulo 23, versículos 15 al 22, pasaje que les invito a buscar y a encontrar en sus Biblias, Levítico 23, 15 al 22. Mientras usted encuentra ese pasaje, déjeme recordarle que Dios ordenó y estableció unas fechas específicas del año para que el pueblo de Israel se reuniera a presentarle ofrendas y sacrificios. Esos tiempos Dios mismo los llamó las fiestas solemnes de Jehová. Fíjense, no eran las fiestas del pueblo, sino las fiestas de Dios para el pueblo, las fiestas solemnes de Jehová. Todas estas fiestas tienen un valor histórico, ya que fueron celebradas y lo son aún por los judíos ortodoxos, los judíos que siguen conservando la religión judía. Pero para nosotros, los cristianos, gentiles, evangélicos, estas fiestas tienen sobre todo un valor tipológico y profético, pues casi todas ellas son tipo, son símbolo, son sombra de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Moisés describió brevemente las siete fiestas solemnes de Jehová en el capítulo 23 del libro de Levítico y se las recordó al pueblo antes de entrar también a la tierra prometida en el capítulo 16 del libro de Deuteronomio, al que vamos a hacer referencia más adelante. Por ahora, acompáñenme, por favor, leyendo en el libro de Levítico, el capítulo 23, los versículos 15 al 22. Yo voy a permitirme leer este pasaje en la versión Traducción al Lenguaje Actual. Traducción al Lenguaje Actual. Usted, por favor, sígame en su propia Biblia o en la versión que tenemos aquí a la mano. Dijo el Señor, siete semanas después, deberán presentarme una nueva ofrenda que consistirá en lo siguiente. Dos panes de la mejor harina, cocidos con levadura, de cuatro kilos cada uno, siete corderos de un año y sin defecto, un ternero y dos carneros. Estos animales los quemarán en mi honor sobre mi altar como ofrenda de aroma agradable. También me presentarán un chivo como ofrenda para el perdón de pecados y dos corderos de un año como ofrenda para pedirme salud y bienestar. Estas ofrendas las presentará el sacerdote junto con el pan y los dos corderos. Son ofrendas presentadas en mi honor y que pertenecen al sacerdote. Ese mismo día celebrarán un culto en mi honor y no harán ningún trabajo. Dondequiera que ustedes vivan, deberán cumplir siempre este mandamiento. Cuando recojan las cosechas, no corten las espigas que crecieron en el borde del terreno, ni levanten las espigas que hayan quedado en el suelo. Déjenlas allí para los pobres y los refugiados en el país. Yo soy el Dios de Israel. Ahora, ¿cuándo se celebraba la fiesta de Pentecostés? Como su nombre lo indica, se celebraba 50 días después de la fiesta de las primicias. De ahí su nombre, Pentecostés. Penta, cinco o cincuenta. De ahí viene también la palabra Pentateuco, cinco libros de la ley. O Pentágono, una figura geométrica de cinco lados. El día de la fiesta era llamado día de las primicias, en razón a que ese día se ofrecían dos panes como primicias. También se la conocía como la fiesta de las semanas, porque se celebraba al día siguiente de cumplidas las siete semanas después de ofrecida la gavilla como primicia. La gavilla, a propósito, era un manojo grande de las espigas de trigo o de cebada. Esta fiesta era conocida también como la fiesta de la ciega o de la cosecha, porque coincidía con el final de la cosecha de la cebada. Fíjense entonces tres nombres para una misma fiesta. Eso es importante tenerlo en cuenta o si no, nos vamos a confundir. Tres nombres, un mismo evento. La fiesta de Pentecostés era la segunda de tres ocasiones que tenía el pueblo de Israel al año para dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas de él y materializadas en la cosecha del trigo y de la cebada. Así como para recordar la liberación de su esclavitud en Egipto y la promulgación de la ley por medio de Moisés. Así lo había dejado establecido el Señor. Cada año harán tres fiestas religiosas en mi honor. Primera, la fiesta de los panes sin levadura la celebrarán en el mes de Aviv, que correspondía más o menos a marzo o abril, porque en ese mes salieron de Egipto. La fiesta durará siete días y en todo ese tiempo el pan que coman será sin levadura. Quien venga a adorarme, había dicho el Señor, deberá también traerme una ofrenda. Durante la cosecha celebrarán dos fiestas. La primera, que es la segunda para nosotros, será cuando cosechen los primeros frutos de sus siembras. Y la segunda, que es la tercera para nosotros, será cuando cosechen todo lo que hayan sembrado, es decir, al terminar el año. Todos los varones adultos deberán presentarse ante mí durante esas tres fiestas. Recordemos que la primera de estas convocatorias, de estas fiestas, era la fiesta de la Pascua, seguida por la fiesta de los panes sin levadura. La segunda era la fiesta de Pentecostés. Y la tercera era la fiesta de las trompetas, seguida por la fiesta de la expiación y que concluía con la de los tabernáculos. Eran en total siete fiestas en el año. Ahora, ¿cómo se celebraba la fiesta de Pentecostés? Bueno, el día de Pentecostés, todo varón israelita. A ver, ¿cuántos varones hay aquí conmigo esta mañana? Muy bien. Si estuviéramos en ese tiempo, a usted le correspondería la siguiente tarea. Escuche bien, todo varón israelita tenía que presentarse delante de Dios trayendo dos panes cocidos con levadura, hechos con cuatro kilos de harina como primicia, en ofrenda mecida al Señor. Además, debía traer siete corderos de un año sin defecto para el holocausto, un becerro, dos carneros, un macho cabrío para expiación y dos corderos de un año como ofrenda de paz. ¿Qué le parece? Bueno, el pueblo lo hacía obedientemente y el sacerdote entonces tomaba todo eso y lo presentaba delante de Dios como una ofrenda mecida. Y todo el pueblo de Israel era convocado para presentarse delante de Dios, por lo cual ninguno podía trabajar ese día. Ahora, ¿para qué se celebraba? ¿Para qué se celebraba la fiesta del Pentecostés? Acompáñame ahora sí al libro de Deuteronomio, por favor, el capítulo 16. Voy a permitirme leer los versículos 9 al 12 en la versión traducción al lenguaje actual. Usted sígame en su propia Biblia, por favor. Pero mientras yo leo, usted por favor vaya identificando los propósitos de esta fiesta. Tal y como aparecen en este pasaje. ¿Para qué se celebraba? Siete semanas después de que comience la cosecha, deberán celebrar en honor de nuestro Dios la fiesta de la cosecha. Que es la misma fiesta de Pentecostés o fiesta de las semanas. Esta fiesta la harán en el santuario. Durante la fiesta le harán a Dios una ofrenda voluntaria, de acuerdo a lo que Dios les haya dado. Si Dios les dio una cosecha abundante, también ustedes deberán darle una ofrenda, ¿cómo? Abundante. A la fiesta deberán llevar a toda su familia y a todos sus esclavos. También deberán invitar a los huérfanos y a las viudas, así como a los de la tribu de Leví y a los refugiados que vivan en sus ciudades. Obedezcan estas leyes y nunca olviden que también ustedes fueron esclavos en Egipto. Eran entonces tres los propósitos de esta fiesta. En primer lugar, ofrendar a Dios conforme a su bendición. Diga conmigo, ofrendar. De la abundancia voluntaria de tu mano, será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiese bendecido. Pentecostés era entonces, hermanos, la oportunidad para que cada familia israelita ofrendara voluntaria y abundantemente en proporción a la bendición recibida. Es decir, de acuerdo con la cantidad y con la calidad de la cosecha de trigo, de cebada, de uva, de olivo, como también de las crías de los ganados, así debía ser la ofrenda presentada al Señor. Ese era el primer propósito, ofrendar. El segundo, gozarse en su presencia. Gozarse en su presencia. Diga conmigo, gozarse. Dígale a la persona que tiene ahí a su lado, hermano, gócese. Así lo ordena la Biblia. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. El gozo de ofrendar a Dios por su bendición materializada en la cosecha recogida era experimentado no sólo por el varón y la familia israelita, sino que era compartido con todos. Aún con el extranjero, los huérfanos y las viudas participaban del gozo de la bendición divina. Pero el tercer propósito de la fiesta de Pentecostés era recordar su liberación. Diga conmigo, recordar. Acuérdate, dijo Dios, de que fuiste siervo en Egipto. El gozo no debía hacer olvidar al pueblo de su condición pasada, ni mucho menos del hecho de que Dios, por su poder, lo había liberado de esa condición. Haciendo del pueblo de Israel un pueblo libre. Ahora, dejemos por un momento la celebración de la fiesta de Pentecostés en el pasado. Para pensar en su significado profético. Porque proféticamente hablando, la fiesta de Pentecostés establecida en el capítulo 23 del libro de Levítico se cumplió el día de Pentecostés, tal y como lo relata el libro de los hechos capítulo 2. En ese sentido, la fiesta de Pentecostés prefiguraba la venida del Espíritu Santo. Fíjese usted, la fiesta de Pentecostés era la cuarta en el orden de las siete fiestas establecidas por Dios para el pueblo de Israel. Antes de Pentecostés estaban cuáles fiestas? La Pascua, los panes sin levadura y las primicias. La Pascua es tipo de qué? Símbolo de qué? De la crucifixión de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el apóstol Pablo escribiendo a los corintios les exhorta diciéndoles, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La fiesta de las primicias por su parte es tipo de qué? De la resurrección de Cristo. Pues la Biblia dice de Cristo que Él es primicias de los que durmieron. Jesucristo es primicias de la resurrección, pues fue el primer hombre que resucitó para no volver a morir. Primicias de los que durmieron. La fiesta de Pentecostés entonces es tipo de la venida del Espíritu Santo. Recuerde usted cuál es el tiempo transcurrido entre la fiesta de las primicias y la fiesta de Pentecostés. Cincuenta días. ¿Sabe usted cuál fue el tiempo entre la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo? Cincuenta días. Cincuenta días. Por eso el mismo apóstol Pedro en su primer mensaje interpretó este acontecimiento de Pentecostés como cumplimiento de la promesa dada por el Señor Jesucristo cuando dijo así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Por eso la pregunta para usted y para mí es ¿cómo debemos celebrar entonces el Pentecostés hoy? ¿Cómo debemos celebrar nosotros aquí y ahora el Pentecostés? Bueno, esos propósitos de la celebración del Pentecostés siguen vigentes para nosotros. En primer lugar, agradezca. Dígale a la persona que tiene ahí a su lado. Agradezca. Agradezca a Dios por su bendición. La bendición de Dios sobre cada familia judía se materializaba en la provisión del pan, del aceite y del vino, así como en las crías de las vacas y de las ovejas. Por eso la fiesta de Pentecostés era la ocasión especial del año para que los varones en representación de la familia agradecieran al Señor por esa provisión, dándole a Dios una ofrenda proporcional a la bendición. Yo quiero preguntarle a usted en este día, ¿le ha bendecido Dios? ¿Cómo lo ha bendecido? Nos ha bendecido y nos bendice también con la provisión de las cosas materiales, ¿no es así? Con el alimento, con el techo, con el vestido, que vienen a través de instrumentos de provisión divina como el trabajo, el empleo, la empresa o el negocio que Dios nos ha dado. Sin embargo, hermanas y hermanos, la bendición y la provisión de Dios para su vida y para su familia son integrales. Incluye no sólo lo material, sino también lo espiritual. Por eso la Biblia dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Con cuánta bendición nos bendijo Él? Con toda bendición. De esa bendición integral de Dios sobre su vida, hacen parte la salvación, el perdón, el perdón de sus pecados, la seguridad de la vida eterna, la sanidad de sus enfermedades, la liberación de toda prisión espiritual, los dones del Espíritu Santo en su vida, la provisión de una familia terrenal, sus padres, sus hijos, sus hermanos, pero también la provisión de una familia de la fe, que es la iglesia. Sin embargo, la bendición de Dios sobre nosotros se encarnó en la persona del Señor Jesucristo. Él es la bendición de Dios para cada persona, para cada familia, para la humanidad entera. Por eso cuando usted le abrió su corazón a Jesucristo, recibió en Él y con Él toda la bendición de Dios. Todo lo que Dios anhela, todo lo que Dios tiene para usted, lo recibió en la persona del Señor Jesucristo. Pero como si eso fuera poco, cuando Jesucristo ascendió a los cielos, nos bendijo enviándonos al otro Consolador. ¿Cuál es el nombre del otro Consolador? Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amamos la grandeza de Dios. Hermanos, si hay una bendición particular por la que debemos agradecer a Dios el Padre, es por la persona del Espíritu Santo. Pues desde el día del Pentecostés, el Espíritu Santo vino para quedarse en la iglesia y para morar en la vida de cada creyente como evidencia, como garantía de la bendición pasada, presente y futura de Dios sobre su vida. Como estudiábamos ayer en los grupos familiares, ¿cuál es el significado del viento recio que sopló sobre los discípulos de Jesucristo reunidos en el aposento alto? A ver, a ver, algunos de los líderes o de quienes estuvieron ayer en el grupo, recuérdeme, ¿cuál es ese significado? Muy bien, yo quiero recordárselo en esta mañana. El significado de ese viento recio que sopló sobre los discípulos de Jesucristo reunidos en el aposento alto. Es que así como el primer Adán recibió la vida por el soplo divino y los huesos secos que representan al pueblo de Israel se transformaron en un gran ejército por la presencia del Espíritu Santo en ellos, de igual manera la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es el segundo Adán, nació por el soplo del Espíritu de Dios. Si bien podemos afirmar que la iglesia nació históricamente el día de Pentecostés, aproximadamente por allá en el año 30 de la era cristiana, el nacimiento de la iglesia fue un nacimiento sobrenatural. La iglesia no fue engendrada, no fue concebida por voluntad humana. La iglesia nació por acción del viento recio del Espíritu Santo. Por eso Jesús mismo anticipó que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Y la mejor noticia es que tú y yo hacemos parte de esa iglesia invencible. Cuando usted invitó a Jesucristo a entrar a su corazón, el Espíritu Santo vino a morar en su vida y en él y con él toda la bendición de Dios. Una vez más yo quiero preguntarle, ¿qué tanto le ha bendecido el Señor? ¿Qué tanta es su gratitud a él? Por lo menos es proporcional a la bendición que ha recibido del Señor. El Pentecostés nos enseña a agradecer a Dios por su bendición. Si esa bendición ha sido mucha, ¿cuánta debe ser nuestra gratitud? Mucha. Y Él nos ha bendecido ya con toda bendición. Así debe ser entonces nuestra gratitud. Pero en segundo lugar entonces, además de agradecer, alégrese, alégrese. Dígaselo a la persona que tiene ahí a su lado, por favor. Y que lo demuestre con una sonrisa. El pueblo de Israel compartía, esto es lo que vemos aquí en la figura, compartía el gozo de la provisión material con otros el día de Pentecostés. Sin embargo, además de la provisión material, ustedes y yo tenemos el gozo de haber recibido toda bendición espiritual confirmada por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo creo que era esto lo que Jesús tenía en mente cuando animó a sus discípulos entristecidos ante el anuncio de su muerte. Escuchen, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Y tal y como el Señor Jesucristo lo anunció, el Espíritu Santo, el otro Consolador, vino para quedarse en la iglesia y en sus discípulos, desde el día de Pentecostés. El apóstol Pedro, quien fue testigo del cumplimiento de esa promesa, también animó a los creyentes, que estaban siendo perseguidos por su fe en Cristo, a gozarse en medio de sus pruebas, en razón a la bienaventuranza que había en ellos, y que hay en nosotros. Esa bienaventuranza no es otra distinta que la persona del Espíritu Santo. Escuche, esta es palabra de Dios para usted, hermana y hermano, que está pasando por alguna crisis o dificultad en su vida. Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas, que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Al contrario, alegrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Escuchen bien, eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. El maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Por eso, mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿qué estás compartiendo con las personas a tu alrededor? ¿Estás compartiendo el gozo de la bendición del Señor? ¿O estás respirando amargura? Esa amargura que viene como consecuencia de la desobediencia o de la mezquindad con Dios. El Pentecostés nos invita a compartir el gozo de la bendición que hemos recibido de parte de Dios con las personas que nos rodean. ¿Lo estás compartiendo tú? Aún en medio de la prueba. Recuerda, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Se puede decirle usted conmigo? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero finalmente, recuerde. Dígaselo también a la persona que tiene ahí a su lado, por favor. Para que no se le olvide, recuerde. Recuerde la obra liberadora del Señor en su vida. Recuerde la obra liberadora del Señor en su vida. En la fiesta de Pentecostés, el pueblo de Israel debía recordar que fue esclavo en Egipto. Pero que con la intervención de la poderosa mano de Dios, ahora era una nación libre. Por eso Pentecostés para nosotros hoy, hermanos, va a ser una ocasión para recordar que fuimos no solamente esclavos del diablo, del mundo y de la carne, sino que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que la obra de Dios en nosotros fue al mismo tiempo una obra de liberación y una obra de resurrección. ¿Y cómo nos resucitó? ¿Y cómo nos liberó Él? No fue con espada ni con ejército, sino ¿con quién? Con su Santo Espíritu. Así lo testifica el apóstol Pedro, hablando de la obra liberadora del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. La buena noticia es que Él continúa liberándonos. Continúa liberándonos de ataduras y ligaduras del pasado, de resentimientos y amarguras, de prejuicios y preconceptos equivocados, de mentalidades y actitudes incorrectas, de pensamientos impuros, de memorias traumáticas, de hábitos y vicios pecaminosos, de relaciones que no convienen, de sentimientos de culpa, de las secuelas de nuestros pecados y heridas, de enfermedades y dolencias del cuerpo y del alma. Él continúa liberándonos de falsos ídolos. Y todo eso lo hace por el poder de su Espíritu Santo, que está también hoy aquí entre nosotros para continuar su obra liberadora en nuestra vida. Por eso, yo quiero invitarle a que celebremos hoy Pentecostés, pero a que lo hagamos con el propósito que Dios tenía en su corazón cuando instituyó esa fiesta. ¿Cómo hemos de hacerlo? Hay por lo menos tres propósitos para esta celebración. Primero, agradezca. Segundo, alégrese. Y tercero, recuerde, agradezca por la bendición de Dios en su vida, alégrese por su bendición, y recuerde la obra de liberación del Señor en su vida. Adelante.